A esta hora hay información en directo desde el Ministerio Público. El Fiscal General de la República tiene los detalles. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla. Y aprovechamos esta oportunidad donde vamos a transmitir, leer, explicar un comunicado que el Ministerio Público en nombre del Estado venezolano ha realizado luego de un tercer informe que esta institución garante los derechos humanos y titular de la acción penal le ha enviado a la Corte Penal Internacional el día de ayer, viernes. Hoy, primero de mayo, aprovechamos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que hacen lo posible para que Venezuela salga adelante en medio de tantas circunstancias adversas, en medio de un cerco económico de sanciones criminales, lesivas, violatorias a los derechos humanos. Vemos como nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, las damas de casa, el movimiento obrero es garante de la estabilidad democrática y ha permitido que, a pesar de la crisis ocasionada por estas medidas coercitivas totalmente criminales, medievales, que nada tiene que ver con el tema de la democracia, que Venezuela haya buscado implosionar nuestro país y los trabajadores y las trabajadoras en este primero de mayo reivindicamos que han sido al escudo para que Venezuela esté de pie y siga adelante. Dicho esto, como dije inicialmente, explicamos que el día de ayer presentamos un nuevo informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por ese motivo, es menester hacer público un comunicado que expresa este esfuerzo hecho por nuestra institución. Sin embargo, es importante, antes de leer el comunicado, expresar el trabajo decisivo, importante, minucioso, que ha hecho el Ministerio Público bajo nuestra gestión en defensa de los derechos humanos y que algunas instancias han querido y no han podido neutralizar o invisibilizar. En tres años y ocho meses, hemos logrado la imputación de 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles, cómplices con ellos, por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares vinculados a estos hechos. Por otro lado, han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles. Y se ha logrado, hasta la fecha, en este periodo de un poco más de tres años, la condena de 153 agentes del Estado que lamentablemente violaron derechos humanos. Quisiera, muy brevemente, antes de leer el comunicado y luego de hacer este muy apretado, resumido balance, presentar la evolución de algunos casos emblemáticos que han llamado la atención de la comunidad nacional e internacional. Por ejemplo, el caso de la muerte del concejal Fernando Albán. En su momento, se le imputó a los funcionarios implicados en este lamentable hecho el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales y siendo acordadas dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos que los custodiaban por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente. En el caso del Capitán Rafael Acosta Arevalo, como se recordará, en este caso hubo una decisión del TCJ en octubre del año 2020 que ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte. El 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados en estos hechos por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura. El pasado 13 de noviembre del año 2020 se presentó el correspondiente escrito acusatorio. Y en relación a la muerte de Juan Pablo Pernalete en Altamira, el caso, en este caso, recordemos que este joven falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Otros casos relevantes, pudiera yo recordar el ajusticiamiento de cinco hombres ocurrido en el barrio El Limón, en el estado La Guaira. Por este caso fueron imputados y acusados cinco funcionarios por los delitos de homicidio calificados por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. También puedo recordar el caso del ajusticiamiento de dos integrantes de la televisora comunitaria Guacamaya TV en el estado Zulia. Por este caso fueron acusados cinco funcionarios policiales por homicidio calificado, violación de domicilio por parte del funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros delitos. Además de una exfiscal del Ministerio Público que también imputamos y acusamos por encubrimiento y asociación. Es bueno también recordar que en medio de todo esto ha sido ya publicada en Gaceta Oficial la reestructuración de la PNB, Policía Nacional Bolivariana. Es parte de los compromisos voluntarios, hay que destacar esto. Adquirido por el Estado venezolano se ha iniciado un proceso de reestructuración de la PNB el cual ya fue publicado en Gaceta Oficial número 42.105 del 13 de abril pasado. Este proceso de reestructuración para mejorar, para avanzar, entregada la propuesta respectiva del Ministerio Público ante las autoridades competentes, coordinado todo esto con el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y el Ejecutivo Nacional tendrá una duración aproximada de seis meses. Recuerdo entonces que en medio de todas estas propuestas de reestructuración participamos a parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Igualmente, debo, antes de leer el comunicado que pasaría a continuación, recordar que la Corte Penal Internacional, la CPI, tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado aparte. En el tiempo que tenemos al frente del Ministerio Público, ha quedado claro cómo nuestro compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber, que hayan comitivos funcionarios de seguridad del Estado. Por eso hemos insistido, y así incluso se lo revelamos, se lo dijimos a la propia fiscal de la CPI cuando nos reunimos con ella y su equipo el pasado 4 de noviembre del año 2020 en la propia Haya, Holanda, pudimos expresarle toda esta actuación del Ministerio Público en pro de los derechos humanos. Ya dicho todo esto, paso a leer este comunicado que, como ustedes entenderán, es importante revelarlo en tanto explica de manera sucinta, explica de manera clara cómo el Ministerio Público y el Estado venezolano en su conjunto adquiere no sólo compromisos verbales o escritos en esta materia, sino que teniendo una Constitución que nace al calor del proceso constituyente del año 1999, donde nos honró presidir la Comisión de Derechos Humanos Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene el título 3 de derechos humanos más completo en todo el hemisferio occidental incluso en el mundo que incluye aparte de ser transversal todo el compromiso de derechos humanos desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, tenemos en cuenta que ahí aparecen consagrados los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. totalmente garantizados los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación y inclusive el Ministerio Público ha presentado ante la Asamblea Nacional ya propuestas de nuevas leyes para ampliar en base a lo que establece la Constitución esta importantísima tarea. En tal sentido expresamos en este comunicado lo siguiente, el Ministerio Público entregó informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este viernes 30 de abril ha sido entregado por el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela un nuevo informe que complementa nuestra propuesta, nuestra respuesta a todos los requerimientos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un escrito fechado el 2 de octubre del año 2020. este nuevo documento que ya es el tercero no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en todos aquellos puntos sobre lo que ha sido requerida. Debemos recordar que en una primera aportación de información en fecha del 30 de noviembre del año 2020 el Estado venezolano contestó debidamente al cuestionario remitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informando sobre la situación procesal de los casos requeridos tanto en la jurisdicción civil como en la militar. el informe cerraba con un conjunto de medidas que el Estado comenzaría a implementar en el corto plazo adquiriendo por lo tanto diversos compromisos de modificación de su ordenamiento jurídico e institucional interno. Desde ese momento se ha dado seguimiento y por ende se han presentado dos informes de ampliación que aportan datos de la evolución de los casos referidos en la primera comunicación así como la implementación de los compromisos adquiridos por el país. La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto si bien no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la tramitación del examen preliminar en el que nos hallamos. Esto implica que las respuestas facilitadas a la Fiscalía tanto en este nuevo informe como en los dos anteriores se están remitiendo sin tener conocimiento más que del primer cuestionario remitido en octubre del año pasado y de lo que desafortunadamente se va filtrando en fuentes abiertas por parte de los actores que han impulsado este procedimiento. es necesario poner de manifiesto que la Fiscalía de la CPI ha celebrado siempre consultas con diferentes delegaciones de los estados para evaluar los esfuerzos en rendir cuentas conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Se ha podido concluir que la Fiscalía de la CPI en situaciones anteriores siempre ha tratado de colaborar con las autoridades nacionales en caso de que los procedimientos nacionales pertinentes ya estén en marcha o en caso de que las autoridades nacionales hayan declarado explícitamente su compromiso de emprender dichos procedimientos como es el caso que nos ocupa. sin embargo esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado venezolano hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa. Es decir no hemos sido correspondidos en el tratamiento formal totalmente institucional de cooperación que desde el propio 4 de noviembre le transmitimos una reunión personalísima a la propia Fiscalía de la CPI es por ello por lo que la República Bolivariana de Venezuela se ve en la necesidad de solicitar una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe es necesario que el Estado venezolano sea informado acerca de si la Fiscalía de la CPI opina que los compromisos concretos anunciados y las medidas ya adoptadas a nivel nacional son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual en caso de que exista alguna observación particular sobre un aspecto concreto o alguna debilidad en alguno de los planteamientos expuestos es necesario y pertinente que se trasladen con cierta premura las propuestas concretas de mejora que la Fiscalía de la CPI considere pertinentes de esta manera podremos continuar nuestra colaboración efectiva con esta instancia internacional Caracas primero de mayo del año dos mil veintiuno y quien les habla suscribe esta comunicación que deja bien claro dos puntos en primer lugar la judicialización el proceso adelantado en contra de quienes atenta en contra de los derechos humanos en nuestro país la debida y pronta actuación en medio de tantas dificultades inclusive por lo que la propia pandemia ha tenido como afectación hacer en todas las instancias de la vida cotidiana no hemos parado de trabajar sobre este tema y bueno vean ustedes hoy día primero de mayo estamos acá en una reunión de trabajo y también comunicando estos temas quiero destacar entonces ese primer punto bien claro y un segundo punto obviamente la necesidad de nosotros conocer como debe ser en instancias que se deben el debido respeto en tanto Venezuela ha estado parte que firmó el estatuto de Roma cuáles son las consideraciones que la CPI tiene a los informes que nosotros hemos enviado repito uno a finales de noviembre un alcance a finales de noviembre del año 2020 otro a finales de enero de este año 2021 y el entregado el día de ayer 30 de abril también a la propia instancia de la CPI donde efectivamente estamos solicitando de la manera más directa formal e institucional posible que nos sigamos nosotros por este lado en este caso cooperando de la mejor manera trasladando la información respectiva cumpliendo con las formalidades debidas y que del lado de la CPI hasta este momento lo que hemos sentido es simplemente un silencio un mutis que no establece no desarrolla la interlocución debida que es ya pública y notoria conocida en estos casos y que ha ocurrido inclusive con otros países ojalá pues y así lo aspiramos que luego de esta entrega el día de ayer con la debida recepción que tuvo este informe en la CPI tengamos esas consideraciones y adelanto que en los próximos días del mes de mayo seguiremos también haciendo entrega de nuevos alcances a estos informes que ha desarrollado el Ministerio Público y el Estado venezolano muchas gracias